Oh, 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 me desperté, me siento bien, igual de ayer Aunque no puedo comer lo que quiero yo Me siento feliz, pero ahora escuchar el ritmo del rock Nuestra frita fiesta mágica Oh, 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 vuelvo a soñar y me olvidaré todo Buen día, Pardimor, una muerta abierta está Todos días, las noches son disponibles en el corazón Buen día, Pardimor, algún día yo voy a brindar Toda la gente va a hablar, pero Pardimor Oh, 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 pines de miel, cabello que es verde, son únicos Oh, oh, mi radio y el rock me acompañarán y gritaré estoy ¡Bien día, Pardimor! Me saludan alcohólicos y estamos un hábito Cuando me camina la espera de la voz Buen día, Pardimón Algún día yo voy a tumbar Y toda la gente va a hablar De Pardimón y de mí No puedo bailar, no puedo cantar El éxito a mí me llegará No puedo tener una oportunidad Con los dos hermanos y de quien vendrá No quiero que vendrá Oh, 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 oh No quiero probar y me siento a bailar Una entrega sola, oh, oh Cada uno de los de los estomáticos En mi interior cuando dicen no Y en mi sentir algo está en mi corazón No quiero que vendrá Oh, 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 oh No quiero probar como alquena No puedo gritar Buen día, Buen día, Buen día Me quiero alquimón Una puerta abierta está Tantas días, anoche, sol Y ponía mi corazón Te juro alquimón Y algún día yo voy a tumbar Y toda la gente voló Y con el papo vac singola Y con el papo montará Y con la� pausa Y con el papo montará Y con la� pausa Y con el papo montará Día Stevie a ti alteración Y con el papo montará Y con el papo montará II ¡Oh, sí! 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 ¡Oh! ¡Oh, sí! 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 ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! My lipos. Hola, t Authentí Tra Спасибо de hacer que tengo mucho que hacer en la lavandería pero ma, yo quiero ser famosa ay quiero ser famosa aprende como lavar un auto eso si te da el dinero que meter en el banco tú creías que yo quería pasar el resto de mi hija lavándole y lanchándole ropa a los demás y no yo soñaba con diseñar el más cómodo de que pudieras imaginar pero tienes que irte a la de la vida de la así que ahora, ayúdeme con la ropa y tú te dije que no escuchabas esa música de dedos si tu padre estuviera aquí, te castigaría como seré nada más deja que me encuentre la policía déjame suerte tu padre, el día de hoy fue espantoso hombre mira, estoy dispuesta de ti a esta mañana y a mi parte es necesario para que tu ganes de este corona para que tu querida super estrés pero debes trabajar junto conmigo rápido, niña ¡y alto! es lo mejor de tratar la ropa limpia y algún día te vas cargando de la batería es el más cruzado accidente ¿estás lista para eso? espero que no 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 digas que debo hacer me trato como una niña lo bueno para mi sugeres pero mamá dale un respiro ¡oh! Siempre quería divertir y ahora conmachar, pero yo salí y ya no me limites, déjame crecer, el alma y yo es una bella así. No siento que desviste la verdad, no me enseñaste a bailar como tú. A bailar y pinta me sobré para dar, pero ahora si mal no es que se desvienta más. La murida en casa incita, sé que ahora quiero conmachar, pero no me dicen que se desvienta más la millón ferranera. Bastante, 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 gran millón ferranera. Solo una niña, una vez no fui, y ahora que hace baño van a ser feliz El escenario sé que puedo comentar, pues mami yo soy grande, yo Una vez que sentía yo vestí, y ahora solo son, quiero yo una niña Yo soy una niña, soy una mujer, pues mami yo soy grande, yo Mami te enseñaste lo que debes hacer, ahora de ella me vino a fumar Mami, mami, condena con tu vida, mejor que tu sabes que me amas a volar Si mami y mami te son un hombre que voy a casar, que aquí tienes tu poder fortuna Pero antes que no se despeña, sin Dios más, pues mami yo soy grande, oh 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 Mami yo soy grande, yo soy grande, yo soy grande ya Dile no me vino a fumar, que aquí tienes tu poder fortuna Como y mami yo soy grande, yo soy grande, oh 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 Mami yo soy grande ya Ay, de verdad, esa fue la última, y no había pensado que las chingas se transmuelvan tan feas, esta situación ha venido harto desde que yo fui inaugurada, mi último. Si venía, entonces creo que una de esas pobres chingas vino a hacer audición. ¿Creen que vamos a ir a ir a todos los pies desde el auto? Siempre está imaginado, como nos pide en este lugar, pero no lo sé como lo imaginé. ¡Hola! ¿Llevo tarde para hacer la vida? ¡Lo tengo aquí en el hotel! ¡Sobre el aniversario! ¡Llevo tarde para hacer la vida! ¡Sobre el aniversario! ¡Feliz! ¡Oh por Dios! ¡Tan cerca! ¡Tan guapo! ¡Tan suerte! ¡Tan cerca y tan guapo! Yo sé que todas las chicas se mueren por mí No sé cómo lo soporta la pocha Disculpa, nena Espero no molestarte ¿De qué hablas, Tracy? Escúchala sonar Sonar a su voz No escuchas campanas en mi corazón Y puedo crecer Llevo y cuando me miro Llegué, tocó, mi corazón saltó Y yo sentí de pronto desmayar Y ahora en mi vida no falta nada Porque su amor muy pronto me llegó Y él me volvió Y el cielo se cayó Y ahora yo sé que mi corazón Andaré con solo mirar Y ahora en mi vida no me muevo Y ahora en mi vida Hoy vuelve a picar De las campanas Hoy vuelve a picar Y ahora en mi vida no me muevo Y yo solo espero que se enamoren Hoy vuelve a picar Y hoy vuelve a picar Y yo, preciosa, me pondré Y así, después sin siquiera preguntar Hoy vuelve a picar Y cuando se me muevo Hoy vuelve a picar Y ahora en mi vida no me muevo Y ahora en mi vida no me muevo Hoy vuelve a picar Si fueras una mano, hoy vuelve mi gana, la banda canta, y la voz venía de la chica tuyo, la mano me haría que menos queja. Llego hasta la llanta, me sonríe, hoy vuelve mi gana, ya me conduce, mi madre llorará, pero no vuelve mi gana, el extraño, si vuelve mi gana. Hoy vuelve mi gana, la banda canta, hoy vuelve mi gana, la banda canta, no llorará, pero no vuelve mi gana, no llorará, pero no vuelve mi gana. Yo me gustaré, mi hija, yo solo espero que estén amores, hoy vuelve mi gana, el solo al comienzo, hoy vuelve mi gana. Hoy vuelve mi gana, la banda canta, la banda canta, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡La ploma! ¡Presentado por nuestro señor integrante la servista Tracy Y. Daula! ¡Aplausos! ¡En mí! ¡En mí buena televisión! ¡Me tiene un nuevo pasadilla! ¡Y ya está en el año! ¡Aplausos! ¡No puedo creerlo! ¡Oye, este movimiento de cadera! ¡Ay, entende que te conquiste de fe! ¡Sí, sí, mi amor! ¡No hemos estado más allá para el visite de la noche! ¡Aplausos! ¡Trencillo! ¡Yo no soy yo, Penny! ¡No te oyes! ¡No te oyes! ¡Qué linda! ¡No seas tonta! ¡No te oyes! ¡Y ahora, el sonado de darle a la despenida Shetty! ¡Los vemos pronto! ¡Aaah! ¡Y nada! ¡Bienvenida a nuestro señor integrante! ¡La semillita Tracy Zalber! ¡Muy bien! ¡Los vemos en mi! ¡Race! ¡Race! ¿Para que pase el cual? ¿Y lo que se me lo hablan todos los días? ¡¿Y te vas a dar a vos?! Y dime, si tú fueras presidente ¿Cuál sería tu primera noticia? Bueno, para que todos los días fueran el día de enero ¡¿Y?! Al parecer tenemos una conviviente candidata para ser mi súper espero No, no, todos no saben que yo soy la mejorita para alentar Hagamos de paz simpática como siempre Lila, ¿quién es todo nuestro novento? ¿Qué te pareces buscar una persona? No, no puede Todo lo que haces para ti Así que todo lo que haces es para ti Sí, bien, bien ¿Qué te gustaría explicar? Me gustaría, me encantaría Porque todo el mundo era las leyes de la naturaleza Hay los hipopótamos ¿Cómo se les encanta? Lila, ¿quién es todo nuestro novento? ¿Qué te pareces buscar una versión de estos ejemplos de los muertos? Somos doce ¡Gracias! 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 No puedes pensar despidiendolos No puedes poner a Korni Kodis El show de Korni Kodis Porque no Si eres Pinser Trae la transición al inicio Tengo sus vendas ideas para el show ¡Ay! Ya, ya me loco Que caminito si vas a tomar a alguien Así que tienes que liberarse Y apuñalar a mi por la espalda Poniendo a la corta Un talento del show Si no me digas Vamos Betma ¿Es saber poner a los chicos en el show? Que lucen como chicos que ven el show No, mientras yo Ve a la productora ¿No? ¿No? Espera Betma ¿Recuerdas eso? Por siempre y cuando me voy a llevar el show A nuestros ¡Oh! ¿Si? ¡Ay! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! Solo por la televisión ¿Esto no ha dejado de sonar? Parece que hacemos un teletón ¿Estás enojada? ¿Enojada? ¿Enojada? ¿Cómo ves tan enojada? ¡Eres famosa! ¡Ven! 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 ¡Para ver! que parece el feliz corazón. ¡Ay, no más, sí! ¡Creo que estoy en la corona! ¡Sí, de finito! ¡Ay, tú y yo tenemos mucho de qué hablar sobre chicos! ¡Ay, aunque puedes aprender mucho de las mujeres de las telenovelas, eh! Como la de mi querido vela favorita, ¡así en la sección! ¡Ay, está buenísima, eh! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Hola! ¿Tres y torlas? ¡Sí, estoy tres y torlas! ¡Hablo el señor Pinky! ¡El señor Pinky! ¡El señor Pinky, el de la primera vestido! ¡Hola! ¡Hablo la referencia de los torlas! ¡Sí, aquí es! ¡Hablo el señor Pinky! ¡El señor Pinky, el de la primera vestida! ¡Así es! ¡Sí, era triste! ¡De vocera! ¿Y era triste de qué? ¡De vocera! ¡De vocera! ¡Serían perfectos! Quisiera muy bien con ella, ¿verdad? Sobre los detalles, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quieres ostentarme como su modelo oficial? Eso es muy adelantador, pero... Creo que... ¿Qué pasa con ella? Ok, señor Piki, no se preocupe. Bye. Gente... Ay, no puedo ir con ninguno. Ay, ya, me voy a quitar el destino. Ay, mamá, por favor, deja esto. Quiero que el cruce de la gente y que me acompañe a la pierna del señor Piki. Ay, la mamá se volvió a la otra. Ay, ¿cómo crees que yo? Y estoy dispuesta a estar contigo en tu camino a la gloria, pero... No podemos hacer todo el teléfono. Es que... He salido del departamento desde... Desde... No he salido loca del departamento. Ay, mamá, ¿qué es para eso? Quiero que tú me acompañes a la pierna del señor Piki y ganas la feje. Es tiempo de que salas de aquí. Ay, espalda, espalda, espalda. Ay, me lo sabio cuando viña está perfecto, ¿eh? Porque los vecinos no lo han visto desde que verás... Hay en Corita... Mamá, y los ojos están glameando. Papá, no se va a usar. Está llegando la hora de la gente que se mira. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ven, mamá, Ven, mamá, sígueme. ¡Y mira que el mundo es para! Dejarás, dejas, dejas, dejas... ¡Te rabia volta todo lo que fuerte es! ¡Ya sé que el amor ha cambiado! Bienvenida a la suspensa Bienvenida a la suspensa Ven, mami, ven, ven Grita a la suspensa Ven, mami, ven Ven, mami, ven, mami, sal de aquí Hace mucho tiempo que no voy mi alma Ven, mami, ven, mami, tu obra Hace muchos años que no puedo bailar Dejar a la suspensa a la suspensa Y de adiós a todo lo que fue este Yo sé que el amor que había hablado Que más justo no se ha elegido Bienvenida a la suspensa Bienvenida a la suspensa Bienvenida a la suspensa Bien, mami, ven, ven Bienvenida a la suspensa Bienvenida a la suspensa Bienvenida al ritmo de esta? ¡Gracias! 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 ¡Amen! ¡Gracias por ver! ¡Pero por favor! ¡Esta es un libro de dos cosas que voy a ir ganando! ¡Mi amor! ¡Hola! Vivi, ella es una amiga penilutida. ¡Espera! Creo que te he visto antes. En la máquina, comprando chibles. ¡No lo saqué todo el día! Más caro tanto harán que los músculos de tu boca sean en tu cuerpo. ¡No lo sé! Para ir a probar. ¡Bueno! ¡Bueno! Tres recuerdos. Así que con tracción, sí solo que pueda ganar mis clases especiales. ¡Ambas vos, uno! ¡Tienes también en el alma! ¡Ok, chicos! ¡Bien! 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 Amper, ¿es que era necesario? Dije, viene mi hija. En un minuto. ¿Qué esperan los vestidores? ¡Ay no! ¡No! Tracy, ¿estás muerta? ¿Será mi hombre en la primera? ¿Será mi hombre en la primera? ¿Contigo? ¿Ven por ella? ¿Ven por ella contigo? Tracy, Tracy. ¿Eres tan bonita cuando estás inconsciente? ¡Hasta puedo escuchar las campanas! ¿Dónde estoy? ¿Sí? Tracy, por un minuto pensé que serías... ...mis ángel adolescente. ¡Ay! ¿Vos se quiere que esté? ¡Que nadie se despierte! Oye, ¿por no decir las cosas? ¡Alto veo! ¡Está enferma! ¡No! ¿Pero lo que tienes así yo? ¡Jurita! ¡Jajaja! 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 ¡Li! ¡Eres mi amigo Siwi! ¡Siwi! ¡Eres Li! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Y los primas! ¡Que no hay que ir a mi casa en toda la escuela! ¡Eh, bien! ¡Ya sé lo que te animará! ¡Un chocolate! ¡Jajaja! Mi mamá tiene una pelea en una pequeña de los listos de la avenida Norte! ¡Vienen! ¡Yo! ¡No crees que esté bien! ¡Esta bien, ¿eh? ¡Sí! ¡Yo nunca he ido a la avenida Norte! Y... ¿Crees que esté bien? ¡Digo! ¡Ya se va a ver vosotros! El problema es todo. ¿Y? ¿Qué opinas? Pienso que conocerte es solo un principio de un montón de aventuras. Se me ha llegado a ser invitados por bien en calor alguna vez. Se sienten tan bien. Qué bien que se sientan asiáticos, porque muy poco lo hacen. Uuuu... 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 Puedo ver a los hombres especiales, que en su lado es lleno de la piel. Y se fiega de la luz, que dirán que va a romper un rojo con la piel. Si es mucho que me gustó, no te amo. Si tú estás contigo, te amas a vos. Uuuu... 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 Pasadito, bailando, caminero, a placer La vacima, y nosotros también la habitabilidad Si no hay lo que es eso, todo lo que yo soy Si eso es tuyo, ¿sabes lo que es ahora? Que te puede ir a ventar Si no hay una mujer, a la verdad Nosotros tenemos una fuerza y ya Si no hay una mujer, no hay una mujer, no hay una mujer Me va a contar, me va a contar Me va a contar, me va a contar Me va a contar, me va a contar Es un momento ya de ver, la vida Lo que vale, no me va a pagar Es un basura, pero no Pero no, 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 no Si no hay una mujer, me va a contar Me va a contar, me va a contar Me va a contar, me va a contar Gracias. Miren, ¿no? Es que soy perra, y me parece que hasta ahora está aquí. Bien, 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 bien. ¿Cómo estás? Cuidada. ¡Ay, Dios! ¡Eso es tan fantástico! Vamos a decirle a la verdad que está en tu concierto ahorita. No, no. ¡Soy Trippi! ¿Sabes qué es Trippi? Te conozco. Te he visto en el show de Corning. ¡Ay, gracias! ¡Pero no te voy a ir hasta aquí! No, no. ¡Aún entiendo por qué nos vamos a hablar todos en el mismo show! ¿Crees que no lo hemos intentado, Tracy? Hemos hecho de todo. Mentiros, suplicados. Presionamos al alcalde. Presentamos una petición ante el gobierno. ¿Y qué tenemos? ¡Puntil! ¡Puntil! ¡Suficiente charla! ¡Miren a divertirse! ¡Vayamos junto a todos! ¡Estamos bienvenidos! ¡A bailar a todos! ¡Es lo único que ha visto! ¡Puntil! ¡A bailar! ¡Puntil! 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 ¡Ay, a bailar! ¿Tú qué haces aquí? Te estuve esperando donde quedamos hace más de media hora. Hasta que vi que te subiste a los ojos de la avenida norte. Y te seguí en mi huevo, flamante y carísimo auto-rosa. Bueno, estamos en vivo, alguien, ¿dónde está? 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 Y te seguí en mi huevo, flamante y carísimo auto-rosa. A mí me gusta. Mi huevo, flamante y carísimo y el niñado auto-rosa. Bota-mi, le voy a estar grabando el cerebro a estos chicos. Solo están bailando, sí, bailando y pensar que me vine a meter al fondo de balé. ¿Dónde está? con los chicos que te dije que ya me había visto. ¿Mamá? ¿Pero qué haces a ti? ¡Ay, tuve un repentino sojo de pollo y papeles! Así que obliga a tu padre que me llevará a todos. ¡Hola a todos! Soy la mamá de Fenty. ¿Y mamá? ¡Oh! De forma que tú lo has visto por donde estaba tu hija. El hambre llama. Disculpe. ¡Para! Después del estorbo, la buena vivienda le queda al palo para ti y ya. ¡Presy, querida! ¿O qué ha dado a los chavos de este mamá? ¿Alguien quiere morir guantes? Siente un plato más, nos convertiremos en un sumocio. ¡Ambel! ¡Vamos! ¡Te da mejor que regresemos al lado blanco de la ciudad! ¡Ve por tu nuevo flamante carísimo, antorroso! ¡Claro! ¿Quieres que todavía sigue ahí? ¡Vamos! ¡Vamos, Link! ¡Ambel! ¿Qué gracia eres con estos chicos? ¡Ambel! ¡Vamos! ¡Lin! ¡Vamos! ¡Ambel! ¡Vete! ¡Ambel! ¡In! ¿Qué le vamos a hacer 12 ishierdos chicos del cual se rompó en? ¡Alguna! ¡Ambel! 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 Todos los blancos no son como ellas. Bueno, yo sé de algo que podemos hacer para cañar eso. Que no vamos a bailar los niños en el show, para darles cuenta de que no somos diferentes, de que todos queremos el latino. Tracy, ¿qué quieres decir? ¿Qué? ¿Te atreverían a bailar con nosotros en el día del negro? Eso estaría estupendo. No, no vamos a bailar en el día del negro. Tracy... Vamos a sabotear el día del blanco. El día del blanco, Tracy, eso es todos los días. ¿Pudría ser más específico? ¡Mañana! Eso es bastante específico. Piénsalo, señora Motomo. ¿Usted se le va a hacer toda la estación? ¿Ellos no van a charlar a usted e Inés? Una canción del blanco en el cabadero. ¿Nosotros podemos bailar juegos de televisión? ¡Eso es tan nuevo escenario! Chicos, no es tan fácil. Que se llama la seguridad. Podría haber ido. Pues, en ese caso, nos manifestamos todos. No solo yo. Con él, podremos convencer a todos. Y si bailarines, ¡no hay show! Tracy, no puedes hacer eso. Eres loco del show, mis cosas. Seguramente te estará. Es por eso que lo haremos juntos. Yo no. Mira. Me caen bien estos chicos. Pero no sé que estén en la televisión. No me dan un contrato. He estado bailando, actuando. Tantando que estén en la televisión. Durante tres años. Y el sábado no tiene nada posibilidad. No le traje a él. Tracy. Me voy. Tú puedes hacer lo mismo. Noli. Yo quiero hacer esto. Eso por esto. Tú también deberías hacerlo. Por favor, lléngate. ¿Qué? 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 No lo entiendes. Es demasiado complicado. Más tarde. Bueno. Voy. Lo lamento a Tracy. ¡Papá! ¿Cómo por este traje? Alguien como literal. ¿Papitar en mí? Ay, corazón. ¿Y por qué no lo haría? Si es una niña muy guapa. Ay. Ay, esto es como en mi telenovela. Tiempo secreto. ¡Mamá! ¿Qué? Es verdad que me gusta. Ay, corazón. ¿Qué? Solo dale tiempo, cariño. Sabe que mi fronzo se va a dar cuenta de que está loco por ti. Sí. Pero él tiene razón. Estás poniendo en riesgo tu carrera. No. No vuelve a la historia más sensible. Es tiempo de hacer lo correcto. Eso es, mi niña. Bien. Así es como lo haremos. Mañana. Mientras todos ustedes llevan a sus mamás. ¡Mierda! Veanme en el lado derecho del estudio. A ver, una señal. Señora Hermoso, no. Usted es Inés y los primero. Lo voy a ir con mi mamá y otros de ustedes. ¿Disculpa? Ella no va a entrar. Si nosotros toquemos las puertas. No, 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 no. Yo estoy muy corta. Como para aparecer en televisión. Ahí hablamos después de que vienes acá el periódico. No me hagas eso. 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 Más. Pepea. ¡Ay!! ¡No me hagas eso! ¿Qué puedo hacerlo? ¡Ay, ! ¡Ahí! Gracias. 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 Esa, por favor, déjela. Sí, pero tres es una niña. Las niñas son medio menores. Sí, es una lástima. Lásima. ¡Oh, güibú! ¡Oh, creo que me volveré loca! ¿Todo estará bien? Ahora voy. Tengo el estómago tan tremorito y creo que es conveniente de la acción de multés. ¡Cállate, corazón! ¡Ay, cómo tienes que recalcarte! Yo lo apoyé a tres para estar ahí en ese chocer en cibo y ahora está en problemas. Yo sé que es fuerte, pero no es tan culpable. Déjame un paso para lo que van a pensar en mí. ¿Sabes cuántas veces me han nombrado loco? Bueno, yo les contesto, sí, lo como un conejo. Es una cosa de la hoja. Tengo que usar el corazón de sangre aquí para ella cuando vuelva y en todo momento. ¿Qué es lo que piensas? ¿No es genial? Impresionante, pero eso, ¿cómo va a llegar a tres? ¿De sorprender? ¡Claro! Tú eres un inventor visionario que salvará al mundo. Tres y un adolescente intentan cambiar el mundo. ¿Y yo qué soy? Yo ya soy Dios de cueltas. Yo soñaba con diseñar ropa para mujeres no gustas como yo. Y ven aquí, veinte años después, abajo de planchándose, arreglándose el bopo a los besitos. ¡Esta! ¡Ya, lenta! ¿De qué movilidad después? Me siento como un resorte de arrepentado. Como un par de café que me busquen. Me siento tan vieja. Lo que dices no tiene sentido, cariño. Tú eres joven y vivás. Seas como seas, yo te amaré con el resto de mi vida. ¡No, no, no! El mundo cambia, el tiempo avanza. Tiena, tú sigues aquí. Todo es más caro, ahora es más caro. Tiena, tú sigues aquí. Eres como un beso viejo. ¿Qué? Los años te ponen en go, amor, con un ataque de nervios. ¿Qué pasa es que no se deshica el corazón? Y no se corta y no importa, yo nunca te voy a dejar. Pues un día más, es para mí, un día junto a ti. Y no me gustó más. A mí me da igual si mi pareja eres tú. El tiempo no importa más, si tú estás junto a mí, un día. Años que pasan, tiempos que cambian. Y no me gusta. Yo, arrugada, tienes más ganas. Mas yo sigo aquí para ti Eres un cabrón apoyado Tiene muy bien el motor Contigo voy a todos lados Así que pisa el acelerador Tengo más peso, tú menos cabello Y pronto cabo que nada Usa un peruquín y yo en el jardín Te cocinaré Hay bodas que van, que viene en pasarima Pero el tiempo nunca ha pasado Oh, cuido, si no estás junto a mí Soy yo, Link Platin Del programa Link, ¿por aquí? Sí, sí ¿Qué pasa conmigo? 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 ¿Estás cerrada? ¿Estás viendo cómo cerrada? Mi corazón conmigo No podía comer No podía tomar, no podía bailar No podía comer Pues no Cuando iba a pedir mamá para hablar con el presidente Acerca del ponce su presencia Pues no, no pude Pues no el camino Mucho de ser difícil para un poco soñito Para hacer un bebé Es ambre Es ambre lo que hay en nuestros talentos Siempre pensé que Amber y yo éramos técnico. ¿Dos? Pues sí. Siento como un idiota. ¿Ya como dos? Eh, sí, ¿qué te pasó? Perfecto. Pero... No me has encontrado que alguien como yo, tendremos una recuperación, ¿no? Y aquí voy a ganar el ámbito, cuando sé porque tú y yo éramos juntos. ¿Le dirá? ¡Claro! Pero antes... Por eso... ¿Cómo sería? ¿Qué es mi potería? ¡Olé, qué hermoso! ¿Sabes? Siempre es una buena amiga. Padre de los dos, mi crón es cuarto, ropa limpia... Pero siempre cuando vas con todo el fin. Oye, una niña es más grande, ¿no? Quiero saber, queridos palmas... Un amigo... ¡Woooo! ¡Hasta porque estamos m extinct! ¿Quéimos varias? A lo de nosotros creamos... Unειces que no eres capaz de cabrón, podemos hacernos gente... ¡Eso es! ¡No te vas a hacer mi volta! ¡Tenido un ciclo! ¡Estás absolutamente, positivamente castigado! ¡Esto es por hacer tu voluntad! ¡Esto es por no hacer recado! ¡Esto por ser novenador! ¡Esto por venir queriendo! ¡Uiii! ¡Y durante todo el pequeño abrazo! ¡Porque justo cuando mandas a tu hija, es una eterna! ¡Esto es! ¡No te vas a entrar! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No te vas a entrar! ¡Esto es! ¡No te vas a entrar! ¡Esto es! ¡No te vas a entrar! ¡No te vas a entrar! ¡Uuuu! ¡Uuuh! ¡Uuuu! Sin tu amor, es como el montaño sin verano. Sin tu amor, con el roque amor sin baterista. Y si siempre seré tuyo porque nunca quiero estar. Sin tu amor, no me dejes ir. No me dejes ir, no me dejes ir. Sin tu amor, con las chicas intervino, ganas de tu palo. Mi vida quiero enterar Dios. ¡Seguio, séme! Estoy sola, no puedo permitir que ninguno de ustedes se ponga en riesgo. Mi papá pudiera perder su tienda, le impudría la función. Y Penny, tu mamá te matará. Al único que va a tener antes era él. No me importa, la señora Montote dijo que había guardiaparmado para reír con el todo el auditorio. ¡Yo mi toda! Algo hubo un poder disparado. Y solo porque, por tener la tonta idea de estar en el programa. Chicos, nadie dijo que sería fácil. Si queremos algo, tenemos que luchar por ello. Pero dime Terci, ¿por qué todo esto se hizo tanto libre desde el principio? Por tener la tonta idea de bailar en el show de corno. Nuestros sueños nunca serán tontos. Pero no te vas a tener. Presentarán un baile de su propio invención. A cuantos son, y Terci, su nombre está cabeza a cabeza. Aunque Terci no es aquí, la red es decir que todo participante debe de bailar. Así que, Amber, ¿estás lista? Listo como el buen hijo de Basta, Carmen. Listo como el buen hijo de Basta, Carmen. Listo como el chapeza, Carmen. ¡Hasta lista! Listo como el buen hijo de Basta, Carmen. Dentro de esta vez, a la mía luce mal. Con su cara de invención, va a contagiar. Quien se vio. ¡Tiendo el corazón que besa! ¡Tiendo el corazón que besa! Deben avanzar. Pobrecita, es una gran calidad. En este grupo ya no. Debe besar. Blanco, negro, todo lo que debe pasar Es que ojo tan como puede confirmar De la propia detención y el amor también va a cantar Y es el talón Bueno, al parecer es lo mismo Pero yo lo voy a ver Y la ganadora es ¡Ambel Montoso! ¿Qué les dije? A ver todos Convienten a ganarme Paso ahí hombre Mis amigos que yo me han dado que decir al respecto ¡Creezy Chauta! Esto es increíble damas y caballeros Esta es la prueba del gran Pero a ti le importa Voy a presentar mi baile ¡Creezy Chauta! ¡Creezy Chauta! ¡Creezy Chauta! ¡Creezy Chauta! Escucha todos, los teléfonos no paran de sonar ¿Esto está mal? Sí, primero está mal Quiero ver Inés, tú me necesitas esta corona mucho más que yo. Dame mi corona, sobre mi cadáver, esa sería buena idea. Ángel, no puedes que me vayas con una corona que no te pertenece. Pero allá tú, mi corazón te estrenaba muchísimo más que informate ahora. Eso soy yo. Claro que sí. Pero además, siempre que yo soy la primera en decir esta frase. ¡El show icónico empezó oficialmente integrado! No debo decir que eso, justo la televisión está cambiando. ¡Esto es maravilloso! ¡No queremos que están viendo un robot! ¡Hasta, mi gobernadora! ¡No, y está fascinada por la integración de John! ¡Hasta, mi amor, no es peor a la calle! ¡Eres una genio! ¿Este es un gobernador? Sí, crear una nueva línea de productos que quieras ir con los líderes de la campaña. ¡No entiendo que se hagan algo! Lo haré con oficinas, un auto, edificios grandes. ¡No, y está bien, y está bien, y está bien, y está bien. Lima, eres la nueva vicepresidenta de la línea ejecutiva para gente de Colón. ¡No! Televisión en vivo, nunca la demostremos. ¡No, y está bien, y está bien, y está bien, y está bien! ¡No, y está bien, y está bien! ¡Otra va! ¡Al allá, al fin! Y si quieres defender mi amor no lo vas a conseguir Sé que empieza a parar en mi ritmo, pero te vas a sentir Un poco tranquila sin parar y mi corazón que parado bailar Es el mismo que me hace, pero te vas a cantar No puedes poder bailar, no te vas a bailar Con este ritmo que se mueve sin poder controlar No te vas a cantar, no te vas a cantar No importa el color, ¿por qué? Es tiempo de alegría, es momento para la libertad Somos el creyente de decirnos y llegar a la vida Y si no te atiendes la cruz, vas a abandonar ¿Por qué? Es tiempo de alegría No podrás bajar jamás de la porquería en mí Y si quieres sentarnos, pues no lo vas a conseguir No te vas a vivir sin parar y mi corazón que parado bailar Es el mismo que me hace, pero te vas a cantar Es tiempo de alegría, todo el mundo no deja de bailar Con este ritmo que se mueve sin poder controlar Y nunca tú vas a tocar y mi corazón que parado bailar Tiempo de brillar, es momento para la libertad, como sufrir en el cielo, sin dejarme brillar, y si no te olvides, no te vas a ganar, no te vas a ganar, no te vas a ganar, no te vas a ganar. Se me ocurre en mi lado, pero en mi alma es igual, pero también me tienes que tener aquí, y el tiempo de amar, porque el mundo mira, que para mi corazón, y para de bailar, el tiempo que me hace de respirar. En Depois de Mirar, jod el mundo nos dejaré bailar, porque el mundo ese punto de moda, el mundo está después un minuc視, para el barrio no te pierdes. En Depois de Mirar, Ronaldo se convirtió para la libertad, donde se cañais mal, y donde verás humanidad. Entonces dispensas a sean Por qué? En Depois de Mirar Para congreso la camale. No podrás dar jamás lo feliz que ahora soy No importa si te quedas hoy, si te quedo yo Y si no te gusta como soy, no me importa como tú y yo Porque el mundo guía disparar mi corazón, no para de hablar contigo Que me hace respirar El tiempo de brillar, todo el mundo no deja de bailar El mismo que se mueve sin poder controlar Todas las cosas son tan grande por el dolor porque El tiempo de brillar, un momento para la libertad Si un rey en el cielo, si deja de brillar Si un rey en el cielo, si te quedas hoy, si te quedas hoy Y si te quedas hoy, si te quedas hoy El tiempo de brillar El tiempo de brillar, todo el mundo no deja de bailar El tiempo de brillar, todo el mundo no deja de bailar El tiempo de brillar, todo el mundo no deja de bailar El tiempo de brillar, todo el mundo no deja de bailar El tiempo de brillar, todo el mundo no deja de bailar El tiempo de brillar, todo el mundo no deja de bailar El tiempo de brillar, todo el mundo no deja de bailar Gracias. ¡Adi! 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 Gracias a todos y cada uno de los técnicos que se han estado esforzando, porque esto se está muy bien. Vamos a brindar un aplauso muy fuerte, muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los chicos de Italia han sido muy amables con nosotros. También quiero dar las gracias a los padres de familia, porque sin su apoyo esto no sería posible. Gracias a los pasados. ¡Familia, amigos, los apoyen! Bueno, voy a hacer mención en particular de alguien que nos acompaña aquí esta noche, el arquitecto Ricardo Sárate, que es nuestro director de Casa del Arte, a quien quiero invitar que venga acá al escenario. Gracias a quienes nos han estado apoyando, nos han facilitado algunas posibilidades y bueno, los dejo en palabras del arquitecto Ricardo Sárate. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos, siempre comento que les doy también las gracias por confiar en los maestros de la Casa del Arte, por confiar en la institución, ahí estamos para servirles. Ya vieron ustedes lo que se hace en ese edificio hermoso, esto es parte de lo que se hace, además de las artes plásticas, de la danza y de todas las demás materias. Esto es parte de lo que se hace y nosotros opinamos a través del gobierno del estado y de Cultura TAM, que es el arte, que si les damos un balón a un niño va a aprender a patearlo y si le damos una actividad artística va a ser estas maravillas. Entonces nosotros apoyamos ese tipo de cosas, dándoles oportunidad de alejarnos de algunas otras actividades. Es mejor que produzcan esto, que produzcan arte, porque ahí es donde está el cambio, ahí es donde está el beneficio y ahí es donde se va a ver este cambio de la inseguridad que nosotros tenemos en todo el país, no nada más aquí, en todo el país. Entonces nosotros le apostamos a esta actividad cultural y artística a través de la Casa del Arte. Así es que, y dentro del mes de octubre, que se cumple 56 años, que cumple 56 años la Casa del Arte, que mejor que celebrar con eso que nos... ¡Aplausos! 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 Esto, en la mañana que ella practicaba nuestro recordatorio, esto era el fin de cursos de junio y se fue prolongando, el verano no se pudo y agradezco a los muchachos que hayan, ahora sí que esa es la palabra, que hayan resistido y llegar hasta esta fecha vale la pena todo este trabajo, todo este esfuerzo. Entonces, les quiero hacer también una invitación, el próximo sábado 27, que es cuando vamos a celebrar realmente el aniversario 56, el aniversario de la Casa del Arte, vamos a ofrecer un concierto con la Orquesta Sinfónica de la Casa del Arte que se está preparando, va a cerrar a las 6 de la tarde, ahí en su Casa del Arte en Esplanada. Muchas gracias otra vez, felicidades a todos ustedes, felicidades, y te animo diciendo que siempre nos fuimos allá, la casa viene a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.